¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola. Qué gusto que estén aquí conmigo. Por favor, si eres nuevo visitando este canal, te invito para que te suscribas. No se les olvide dejar sus opiniones. Interesante lo que está pasando. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se pronuncia. Ya habíamos visto la reacción de la señora Jean Mainz. Por cierto, si no has visto ese video, vayan a verlo. Ahora vamos a dar inicio. A ver, ¿qué mensaje están mandando para nuestro país? Bueno, aquí está lo que han publicado en su sitio web. Y dice lo siguiente, fallo de reelección salvadoreña socava la democracia. Es muy similar a lo que dijo en conferencia de prensa la señora Mainz. Fallo de reelección salvadoreña socava la democracia. En pocas palabras, no están de acuerdo. Les digo nuevamente, qué triste que en los Estados Unidos, allá sí lo pueden hacer. Es cierto que en la Constitución salvadoreña dice que no se puede, pero para eso es que han hecho la resolución los de la Sala de lo Constitucional para que ya exista esa opción, para que el presidente Nayib Bukele se pueda reelegir. Mejor dicho, los salvadoreños ya están más que listos y preparados para darle el voto. Nuevamente, aquí les voy a estar compartiendo algunos mensajitos, lo que yo considero que es más interesante, pero ustedes pueden visitar la página web. Esta es la traducción. El gobierno de Estados Unidos condena el fallo del 3 de septiembre de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que autorizó la reelección presidencial inmediata en contravención a la Constitución salvadoreña. ¿Qué les parece? Bueno, veamos este otro por acá. Dice, la Constitución salvadoreña es clara. La Constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares presidenciales la reelección para un periodo consecutivo. Este fallo es resultado directo de la decisión del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover a los jueces en funciones de la Sala Constitucional e instalar reemplazos leales al presidente. Expertos salvadoreños describieron la destitución legislativa de jueces el 1 de mayo como inconstitucional y expresaron su preocupación de que erosionaría la separación de poderes y la gobernabilidad democrática en el país. Esos temores han sido corroborados por la sentencia del 3 de septiembre de la Sala Constitucional. Así que es bastante pues yo sé que muchos aquí me dejan mensajes y me dicen no saben que estos señores demócratas lastimosamente nos han decepcionado porque muchos salvadoreños les brindaron también sus votos allá en los Estados Unidos. Así que este es ese comunicado de prensa y ya vimos a a este señor Ned Price lo que está eh pues pronunciándose los Estados Unidos acerca de que el pueblo salvadoreño tanto que ha estado pidiendo porque tengamos nuevamente al presidente Bukele hasta cuando ya llega la oportunidad resulta que comienzan los pronunciamientos vamos a a seguir pendientes de qué es lo que pasa miren ya se acerca lo de el Bitcoin así que vamos a seguir recibiendo más pronunciamientos no se les olvide dejar sus opiniones también sus likes gracias a todos los que me acompañaron en este video feliz día no se les olvide